Joaquín Ramón Martínez Sabina, conocido artísticamente como Joaquín Sabina, es un cantautor y poeta español de éxito en países de habla hispana. Ha publicado 14 discos de estudio, 4 en directo, 3 recopilatorios y ha colaborado con distintos artistas cantando en dúos y realizando otras colaboraciones. También compone para otros artistas como Ana Belén o Miguel Ríos, entre otros. Sus álbumes en directo son grabaciones de actuaciones en las que ha intervenido en solitario o junto con otros artistas como por ejemplo La Mandrágora de 1981 junto a Javier Crae y Alberto Pérez. Joaquín Sabina y Viceversa en directo de 1986 junto a La Banda Viceversa. Nos sobran los motivos en 2000, Dos pájaros de un tiro en 2007 y Dos pájaros contraatacan en 2012 junto a Joan Manuel Serrat. A mis cuarenta y diez, cuarenta y nueve dicen que aparento. En su faceta literaria ha publicado nueve libros con recopilaciones de letras de canciones o poemas publicados en el semanario Interview. En el año 2001 sufre un leve infarto cerebral que pone su vida en peligro, recuperándose unas pocas semanas más tarde sin sufrir secuelas físicas, pero el incidente influye en su forma de pensar y se ve inmerso en una importante depresión, lo que lo lleva a abandonar los escenarios un tiempo. Tras superarla, publica Dímelo en la Calle en 2002, al que seguirá su décimo álbum Alivio de Luto en 2005. El 17 de noviembre de 2009 publica Vinagre y Rosas, su último álbum en solitario, del que se vendieron doscientas mil copias en tan solo un mes de su lanzamiento, consiguiendo tres discos de platino. Bueno, pues ya vimos parte como de un general de lo que ha sido la carrera de Joaquín Sabina, uno de los grandes, sin duda uno de los grandes cantautores, de los más prolíferos y de los que todos en algún momento hemos disfrutado de su música en una buena bohemia y sin duda pues Daniel Gascol no es la excepción, por ahí viene también el que ha conocido la música de Sabina y bueno, pues platícame un poco al respecto, ¿por qué él? ¿qué te aporta como músico? ¿y qué otros gustos musicales traes por ahí? ¿Por qué él? Esa es una pregunta fácil de responder porque en mi casa siempre se oyó Sabina, sobre todo mi tía tenía los discos de Sabina y yo era muy fan de de repente tomarlos y escucharlos y al principio como todo chavo, yo no le entendía lo que decía el señor, pero yo decía, él un día me va a decir algo muy importante y ahí es donde viene la pregunta, o sea, la respuesta más bien, porque es cuando me aporta líricamente, él en su música habla de temas muy profundos de una manera pícara, sarcástica, de una manera en que te llega. Es el momento donde Sabina se volvió una influencia para mí. Perfecto, y un músico al que se debe escuchar, ¿no? No solo oír ahí de repente, sino que como tú lo dices, las letras traen demasiado, demasiado contexto y a veces es un poquito difícil agarrarle a la primera, pero bueno, igual va fluyendo, ¿no? ¿y qué otros gustos musicales además de él? Pues también, obviamente me gusta la trova, también me gusta el rock, me gusta también la balada, hay, suelo decir que me gusta casi de todo, excepto los géneros más nacionales, pero bueno, así el rock, metal, aunque hago canciones un poco más tranquilas. Perfecto, oye, pues vamos a seguir disfrutando de lo que traes para nosotros. Con mucho gusto. Vamos a escuchar otra canción y seguimos platicando más adelante, ¿va? Va. Adelante, chicas. Después de un día difícil de salvar al mundo, recuéstate en mi pecho, te prepararé el café. Con dos besos de azúcar, un toque de vainilla, la taza que te gusta, con espuma te hace bien. Para detener el tiempo, dejar de lado la prisa, para abrazar tu alma, con una taza de café. En cada sueño, gira el mundo un poquito, propongo que te rías de los sustos en la vida. Aunque no tomes tan en serio a los malos del cuento, disfruta despacito de los buenos momentos. Si en tus ojos. Si en tus ojos falta luz, te prepararé el café. Si tu rostro en el espejo se ve gris, hago lo imposible por hacerte sonreír. Si no están las luciérnagas que encienden calles para ti, te doy un abrazo que demuestre estoy aquí. Y lleno un frasquito con todas mis canciones, para que tu bolsillo viaje lleno de emociones. En cada paso, gira el mundo un poquito, propongo que te rías de los sustos en la vida. Para que no tomes tan en serio a los malos del cuento, disfruta despacito de los buenos momentos. Si en tus ojos falta luz, te prepararé el café. ¡Giramos el mundo un poquito! ¡Giramos el mundo un poquito! Y si en tus ojos falta luz, te prepararé el café.